El debate también se dio a nivel nacional con todas las medidas últimas del Gobierno Nacional que son realmente nefastas para lo que viene. En cuanto a la particularidad de la chicana, como hoy lo dijo el concejal Albán, de parte del concejal del PRO hasta el intermente, yo invertiría la carga de la prueba. ¿Qué dirían cada uno de los vecinos de la batanza si no se procurara desde la Intendencia, la Secretaría de Hacienda, de procurar mantener el valor de la moneda? En un año inflacionario como el que estamos acudiendo, terminando ahora, hubiese sido totalmente cuestionable mantener el movimiento de caja o la disponibilidad del policía en un atajador, lo que no genera el interés para las altas municipales. Esto es como viene siendo histórico de la batanza, es un presupuesto equilibrado, alcanzable, con la particularidad que esto fue realizado, como indica la ley orgánica, a mediados del mes de septiembre y desde septiembre al día de hoy la conjuntura política cambió totalmente. Pero bueno, estamos preparados y lo bueno es que a partir del primer día de 2024 realmente va a contar con la herramienta fundamental para llevar a cabo su gestión, que él lo dijo específicamente en el acto de su función, ante esta, siendo optimista este año de incertidumbre social y económico que avecina, va a procurar estar al lado de las necesidades de cada uno de los vecinos del partido.